Colores Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Cómame la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Por más que le traten no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar mejor no miren pa'ca Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa'ca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Demasiado bien Tu y tu cajadera se quema en un lleno Carajo la pena si quiere más ten Sin escalera en el top ten Ey, uff, dale acelera Ey, que te espero afuera Ya que despertaste la fiera Hace high drive, aquí tengo una tera Sale monta, te ven como tú, no se ven Baby tírate pa' ponerte en ese ten Las cadenas de ven es un Maybach no ven Yo te quiero porque en tus amigas también Woo Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Chípademe Es que rompiendo En la pista Rompiendo Tú lo ves Más Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!